¿Cómo están muchachos? Yo los veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa. ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal par de chicles? Yo creo que... Sí. Estudiamos todos trabajando mucho. Sí, exactamente muchachos. Y por eso yo quiero recompensarlos. Vamos. Me cómpete en la mano. Sí, así. Ay, qué rico. Ahora trae la tela, papi. Vuelve al trabajo. No, Benson, déjalo así. Yo no quiero ningún chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, papi. Nadie nos va a ver. Tú eres tan bueno que creo que te voy a hacer. Te voy a dar dos bolitas. Es que no quiero. Si tú eres bueno conmigo, yo lo soy contigo.